MÉXICO SEGUIRÁ TENIENDO DOS PILOTOS EN FÓRMULA 1 Esteban Gutiérrez sería confirmado este viernes como segundo piloto de la escudería Sauber donde haría mancuerna con el alemán Adrián Sutil. El piloto mexicano no tenía asegurado su puesto y las únicas escuderías con asientos disponibles son Marucia y Caterham. Tras la salida de Nico Hülkenberg y con el futuro de Gutiérrez en el aire Sauber contrató la semana pasada a Sutil para cubrir la primera plaza disponible de cara al próximo año causando mayor expectativa por la tardanza en anunciar el futuro de Gutiérrez. Según reporta Autowig en su portal, después de firmar a Sutil se exploraron otras opciones hasta que se decidió continuar con Esteban. Gracias por ver el video.